BIT 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 A GAYES BIT 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 B Básicamente lo que era, era un traje con una especie de mensaje de Whatsapp o así, era una cosa muy rara. Pero bueno, os voy a dejar un poco con gameplay y más tarde voy a hablar, no os preocupéis que no está todo el vídeo muteado. Así que ahora vuelvo. No, 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 no. No tengo capacidad de dar mi cerebro a funcionar, entonces no sabía cómo pasar porque yo estaba con mentalidad black desert y digo, aquí no hay monturas. Pues claro que hay monturas vital, se llama raptores, hiciste una guía y puedes pasar al otro lado. Entonces me costó bastante darme cuenta, pero bueno, era solamente eso lo que quería aclarar, me hizo bastante gracia. ¡Suscríbete! ¡Cubre de la luz contra la Gendara! ¡Suscríbete! No está bien, pero necesita descansar Estamos estamos en camino a la sanción con algunos civiles Deberíamos que se preparamos para ella. Debemos activar la fuego de Cormier Activar lo que? Sua última entrega para nosotros. Usamos su magia para mantener la área de seguro ¡Suscríbete! Soy tonta. Soy muy tonta, chicos. O sea, yo estaba hablando, estaba diciendo cosas muy graciosas y resulta que estaba muteada todo este tiempo. Entonces, lo que habréis oído al principio será una voz en off y ahora empieza la vita chalada. Estaba diciendo que tengo la voz, o sea, la tengo rarísima. Es como vita a la camionera o algo así, no sé. Es una cosa muy rara. Y estaba contando que el otro día fui a Muer de la Pasta con Mionichan y Alberto, que son mis dos mejores amigos en la vida real. Para quien no los sepa y no los conozca, por favor, tenéis que veros los vídeos de GearWords, que son muy graciosos. Y básicamente nos llovió encima. Entonces yo creo que se ha influido bastante para que me convierta aquí en la camionera de Tyria. Y eso es la tontería que estaba diciendo, básicamente. Pero tenía el micro muteado, vico, soy muy lista. Y todo lo que he dicho gracioso, pues ya no me acuerdo porque ya nos ha grabado. Así que maravilloso, vita. Eres la persona más inteligente del mundo. Mira que me ha dado a mí un flux de esos que te dan a veces en la cabeza y dices... Espérate, que me estoy concentrando porque me están bajando mucho la vida. Ahí estamos. No, eso es una voltereta, vita, cúrate. Que estaba diciendo también que estaba acostumbrada a los controles de Black Desert. Sé que no era eso lo que estaba diciendo, pero bueno, me ha venido ahora. Y ahora me he puesto el action combat porque se me hace súper extraño. Entonces es un poco eso, así. Yo sé que me va a dar por saquito esta parte porque sé que va a aparecer el boss araña. Me voy a asustar, que esto no lo habéis oído, pero bueno, como dejaré el principio, aunque sea sin voz o lo comentaré un poco por encima. Básicamente eso de ahí se ha movido y sé que va a caer una araña porque es que soy adivina. Y esto, para quien no lo sepa, es la antorcha de los Juegos Olímpicos de Tyria. Claramente. Y ya no me acuerdo de más chorradas que he dicho. Pero la verdad es que me está quedando un vídeo muy gracioso y digo... No sé yo, esto pinta raro y resulta que está muteo. Así que, genial. Oye, ¿pueden dejar de aparecer bichos ya? Que me vaya. Vale, gracias. Adiós. ¿Qué os ven? Pobrecillos míos, pero oye. No sé si es por aquí. Sé que sí voy por el sitio que es tan mal. Ah, enciende todos los braseros. Que tengo que ir con tiempo. ¡Corre! Corre, señora, corre. Enciende el brasero. Venga. A ver, enciende, enciende antorchas olímpicas. Venga, aquí hay un huevo que no me mola nada. Me lo he dicho. Muérete, huevo. No quiero problemas de los huevos. Madre mía, parezco aquí la rosalía de Tiria. Cantando tanto. A ver. Señor. Señor. Por favor. Enciende el brasero. Y yo. Uh. ¿Qué está pasando? No, no. Que se me ha ido. Se me ha ido el ratón por un momento. Y estaba viendo la araña acercándose. Súper bestia. Madre mía. Madre mía. A ver. Señor. Señor. No. No me piques. Que no me quiero convertir en Spiderman. Aún no, por favor. Tengo aún cosas que hacer. Me diréis. ¿Pero qué cosas que tienes que hacer, Vita? Para no querer convertirte en Spiderman. Pues la verdad es que no lo sé. Por lo menos fregar los patos. Fregar los platos. Y que no me salgan cosas raras de los dedos. Básicamente. Vale. Eso ha sonado muy bueno. Por favor. Uh. Espérate. Que me muero. Eh. Me ha cogido. Socorro. Que me lleva. Que me lleva. ¿Me va a escupir? Y como. Ah, vale. Leñe. Que puedo saltar. Vaya. Me lleva a dar una vuelta, eh. Me ha gustado. Me ha gustado. Que sí, señor. Pero tú. Tú quema tranquilo. Que no te va a pasar nada. Al final. ¿Por qué no me dejan quemarlo a mí? Yo quiero quemar cosas. A mí siempre me toca hacer trabajo sucio. Yo tengo que matar arañas. Tengo que... No sé. ¡Ah! Sufrir que me coma otra. No sé. Por favor. ¿Me puede dejar? Me va a llevar al Carrefour a este paso. A ver, por favor. Arañita. De las narices. A ver, quema. Gracias. Ya puedo quemar cosas. Lo estaba deseando. Ale. Aleluya. Aleluya. A ver. Bueno. Espérate. Anda. ¡Ah! ¡Aurin! ¡Aurin! ¡Mira! Es que mira la que sumisa, que mona me muero. Vale, voy a miniatura con Aurin. Ya está. Me habrá atravesado 50 veces con él, pero bueno, ya tengo la miniatura que luego se me olvida. A ver. Entonces, ¿qué significa eso? No quiero hablar de esto, pero la realidad podría... ¿Esto es algo que no? Bueno, ¿qué significa eso? ¿Sabes qué? No me importa. No quiero saber, ¿por qué es Crouch haciendo esto? ¿Qué es después de eso? Ese villager dijo algo que me ocurrió, justo antes de los riffs aparecieron. Ellos vieron a Aurin. La misma cosa sucedió en Jahai. El Shadrera atacó después de la Aurin nos envió a visitar. Espera. Los datos que tengo sobre los riffs... ¡Dame un segundo! ¡Eso es! Los atacos de Crocatorix. Están todos los lugares que Aurin estaba en la primera vez. Ella es la conexión. ¿Qué? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis de a mi Aurin? Mira, de verdad, eh. Os voy a pegar un meco, pero ¿por qué dejan eso abierto? Venga, vamos a pegar unos mecos con la gente que quiera a mi Aurin. ¡Es mía! Madre mía. ¡Uh! Y aquí dentro está nevando. Genial. ¿El cambio climático dónde? ¡Ven! ¡Mira, eh! ¡Me cago en vuestro zoom! ¡No! ¡Adiós! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? Un coso feo Vamos a matar al coso feo ¡No! Es el boss grande Yo sufriendo con la araña ¿En serio? Parece un bicho del vacío del LOL No Ya está Madre mía O sea que el dragón este, el Catóric No podemos hablar Si te quedé ¿Qué es lo que te ha sido? No me interesa cambiar el pasado Solo... Veo ahora ¿Es realmente demasiado tarde para nosotros? Sí, Bram Es demasiado tarde Pero... 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 Wow 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está digi evolucionando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Son como diferentes destinos por así decirlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Aurene? ¿Qué pasa? 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 Ha estado muchísimo, a pesar de los pocos pesados, como siempre, pero ha estado, la verdad, increíble, con un montón de cosas interesantes, la visión de Aurin y todo eso. Creo que es uno de los que más me ha gustado de esta temporada, por así decirlo. No sé, la verdad es que ha estado bastante interesante. Pero bueno, chicos, chicas, como siempre, ya vamos a acabar el episodio, que si no se va a hacer muy largo. Y como siempre podéis darle like, suscribirse al canal, si podéis seguirme las redes sociales. Dios mío, tengo un frío, de verdad, tengo la cara en la y me trago y todo. Pero bueno, nos veremos en más vídeos y esas cosas. ¡Chao, chao! ¡Gracias!